En la calzada Velardo L. Rodríguez, unos anuncios se derribaron a causa del viento, exactamente de frente a la salida de la garita oriental. En esta misma vialidad se aprecia que hay encharcamientos, algunos árboles derribados por la fuerza del viento que azotó esta tarde a Mexicali. Aún en la zona poniente se alcanzan a apreciar los nubarrones. La vialidad estaba negada en algunos sectores, pero en la garita de carga aparentemente el funcionamiento es normal. Los vehículos circulan con las luces encendidas para que pueda medida de precaución. Los bomberos continúan recibiendo llamadas donde solicitan sus servicios, ya sea por árboles que han caído sobre casas o por cables que también tienen corriente eléctrica y fueron derribados por el viento. Una gasolina era ubicada en Abelardo L. Rodríguez y la continuación de la avenida Brasil funciona normalmente y se siguen apreciando algunos árboles derribados en el camión central de esta misma vialidad. ¡Gracias! ¡Gracias! La avenida Abelardo y Le Rodríguez A la altura de La calle Bernardo Reyes Se apresiona un encharcamiento 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 En la calle Ignacio R. Galván un poste de teléfono fue derribado desde la base. El cable, el poste se encuentra colgado con los cables, con los cables de una corriente eléctrica que van hacia una casa. El cable, el poste se encuentra con los cables de una corriente eléctrica que van hacia atrás. Los dos domicilios, pues aquí es para la comisión, hay daños en las dos partes, pues ya está afuera. Decía por medio de la llamada, vamos a tomar los datos nada más para poner los 10-8. Se le va a dar las recomendaciones ayer los propietarios de los domicilios de que no hay que estar tocando los cercos. No hay nada más, por eso es otra cosa, dejar este... ¿Qué pasa? ¿Cuánto vas a entrar? ¿Qué pasa? ¿Cómo estuvo la tormenta por aquí? Muy genial. ¿Sí? Pues acá estoy un poquito nada más para que se escuche el audio. Un poquito. No, mire cómo estoy. No, no, no se preocupe. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo empezó? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Dónde está usted? Aquí en la casa estuvo pues muy fuerte y lo relajó bastante fuerte, se acusaba la casa. Ajá. ¿El viento? ¿Perdón? ¿La intensidad del viento, la velocidad? No, me expliqué la verdad porque estaba adentro. ¿Te asustó? Sí, bastante. ¿Y estaba sola? Sí, me vas por la niña, me tengo en la escuela. Ah, ok. ¿Y ya fue por ahí? No, apenas fui por ahí. Ah, ok. Muy bien. ¿Y el poste se cayó de repente? ¿Se le fue la luz? Se fue de segundo la luz, pero no me había explicado el poste que se había caído hasta ahorita. Muy bien. ¿Y cómo ve? ¿Esta zona siempre se inunda cuando llueve? Sí. ¿Y nunca han hecho nada de las autoridades? Muy bien. ¿Cuál es el nombre de usted? Michu Díaz. Michu Díaz. Ok, gracias. Recientes del área de fraccionamiento hípico señalan que con frecuencia se inunda la vialidad y la autoridad nunca se ha abocado a resolver el problema. En la altura de la calle El Salvador de Unidrón se encuentra inundado completamente. Aproximadamente unos 100 metros de la avenida Colón. Están inundados los vehículos. Los vehículos pasan despacio para no quedarse descompuestos por el nivel del agua. delante, delante. Delante. ...compañera, bueno, se rompaba el conocimiento en la unidad 15, 808 ...compañera, la unidad 15, 808 ...con la calle atrás Otro encharcamiento en la avenida Colón A la altura de la calle Río Culiacán Incluso un bote de basura flota porque el nivel del agua está aproximadamente a unos 50 a 60 centímetros Las personas están en las calles 7-1 a 10-13 Adelante Aquí los señores, vamos a estar 10-23, sigue la comisión Viste aquí con la motofierra le vamos a cortar unas ramas ahí A ver si podemos sacar lo que es el carro Vamos a estar 10-23 Pero está 10-8 porque la comisión va a tardar un buen rato llegar a 10-23 10-4, entonces normalmente vamos a prestar apoyo aquí a la persona de la motofierra ahí Para ver si se puede sacar el carro La comisión va a saturar este el trabajo Ahí para que le tomas en cuenta 10-4, entonces vamos a verlo así con la rama, ahí sí puede salir el carro allá para el 6-29 El servicio de recolección de basura continuó en el semento en la avenida Colón La altura de la economía de Colotemoc Varios calles de la avenida Colotemoc se ven anegadas Con varios centímetros de agua Algunos automovilistas están preparados por las ramas de muñerda Que las ramas están preparados casi con el control lo al perú Y así pueden tener que he shore các guns их mantienen que hargan la ropa Los cárceles de bulgar Tonen que bajar eso Ya hay que bajar eso Después debo llegar Aquí el servicio de vehículos Ya tengo un bloque Los turistas están tratando de regresar en la avenida Colón, porque consideran que el nivel del agua es suficientemente alto para que se queden inundados o atascados. Estamos entrando al exterior de Coahuila. Segunda cuadra del Boulevard López Mateos, hacia el oriente. En la avenida Caracas, en la avenida Colón, el nivel del agua es de unos 50 a 60 centímetros. Algunos automovilistas decidieron no atravesar porque la avenida Colón está inundada.